ahí ingresó José yo grabo estas reuniones así que si te incomoda de todas maneras me avisan nomás y mantenemos al resguardo este video no no igual por mi parte igual pedir autorizaciones como corresponde a la empresa que no vaya más allá me dijeron pero todo bien yo por lo mismo te mandé ese correo más formal para que quedara establecido de que este es un ciclo de charla que estoy tratando de gestionar durante este semestre para la asignatura de ingeniería y mantenimiento industrial específicamente como te comentaba este lectivo que habla del mantenimiento de equipos mineros los muchachos tomaron la decisión de tomar este lectivo y esperamos obviamente aprender harto de ti muchachos le presento al señor José Aravena José Aravena fue alumno de de la carrera de ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial en su modalidad residencial si mal no me equivoco cierto José sí correcto residencial ahí cuando saliste tú del residencial como hace unos cinco años no no estuve el 2019 que terminé la carrera y el 2020 fue la titulación el 2015 entraste más o menos 2017 17 ya en el 2017 tú obviamente después tú haces tu presentación pero comentarles muchachos que don José trabaja para la empresa Comacto Chile él se desempeña en la minera Los Pelambres ahí en la cuarta región hacia hacia arriba hacia la cordillera él nos va a hacer una presentación en este ciclo de charlas que les comento sobre el mantenimiento de camiones de extracción de los Comacto 930 y don José ya tiene una experiencia en más de más de 13 años en en la minería en en el mantenimiento de los equipos tal como le comenté en en alguna clase anterior el el mundo minero hoy en día más que mineros propiamente tal necesita buenos mantenedores mineros de equipos mineros ¿ya? así que vamos a darle la la entrada y la bienvenida a don José para que pueda hacer su presentación y José te agradezco obviamente tu tiempo agradezco que tenga estas ganas de de explicarnos de de mostrarnos tu experiencia y y se agradece ¿ya? ya para que pueda presentarse sin ningún problema comenzamos entonces profesor ah y antes de eh a lo invito también a los a los muchachos que vayan tomando nota y si les queda alguna duda eh hacerles todas las preguntas en los alcances en los comentarios después a don José para tratar de de aprovechar esta instancia al máximo ¿ya? y imagino que don José no va a tener problemas que le pregunten tanto de la carrera de de la experiencia de lo que es trabajar ahí en los pelambres está ahí a cuatro mil quinientos sobre el nivel del mar trabajando ¿cierto? en el Trashop Trashop está tres mil y lo máximo son alrededor de cuatro mil ya más o menos y obviamente se siente todo eso sobre todo al inicio así que todas esas preguntitas muchachos ahí don José eh nos va a poder explicar ok no hay problema profe mmm bueno eh vamos bueno antes que todo muy buenas tardes a todos los alumnos que se encuentran acá en la en la en el curso ya me presento mi nombre es José José Luis Arabea Antileo ya tengo 38 años ah y vivo acá en Santiago eh trabajo como decía el profesor trabajo eh en Comaxo Chile ya tengo una familia que la constituye mi señora tengo dos hijas ya son mellizas tienen 11 años ya y con respecto al estudio salí en el 2005 como técnico de mantenimiento aeronáutico después gracias a ese estudio entré a Comaxo entré a Comaxo como técnico técnico de mantenimiento eléctrico después en el 2017 como había conversado con el profesor ingresé a la carrera de ingeniería de mantenimiento eh ingeniería de mantenimiento industrial eh lo saqué en el 2019 y titulado en el 2020 ya como ya saben ya esto se hace allá en Viña este curso este esta ingeniería yo soy de Santiago eh trabajar trabajado con un turno siete por siete tener familia además los estudios igual se igual se esforzó y se luchó y se terminó como corresponde dentro de los del tiempo que se que está prolongado la carrera ya entonces como me pidió el profesor a realizar una demostrar un poco de mi experiencia laboral en la minería ya ahí estoy yo bueno como le decía José Aravena Antileo ese es mi nombre 38 años eh trabajo en Comaxum un turno siete por siete mi cargo mi cargo que tengo hoy en día es técnico especialista senior ya eléctrico eh eh trabajado en Comaxu y en Minera de los Plames trece años es mi único eh trabajo que he tenido trece años ya de experiencia ya eh con respecto a Comaxu Comaxu que es una fábrica de de maquinaria ya que está en el ámbito minería forestal y construcción nosotros trabajamos acá con los equipos de minería en este caso en Minera de los Plames trabajamos con con los camiones realizamos un mantenimiento de los camiones camiones eléctricos que son de la de la línea 930 ya son camiones eléctricos eh potenciados con un motor diésel con un generador que es un alternador más la la potencia que van hacia las ruedas traseras que son los motores de tracción ya un poco las características del del camión es un camión de alto tonelaje que tiene un promedio de 300 toneladas eh un motor Camin ya un QSK60 tiene una potencia ese motor de 2700 HP un alternador de General Electric un GTA41 y los motores de tracción son dos motores de tracción son General Electric también un GDI106 un grupo de control trabaja con un grupo de control de última generación trabaja con IGBT y el sistema de retardo pues para mantener cuando va cuando va bajando una rampa el camión va a mantener retardado o frenado el equipo ya a una velocidad constante ocupando resistencia alrededor de 20 resistencia y activado por unos contactores la capacidad de lubricante eh el motor tiene eh se le llena con 280 litros el sistema refrigerante 594 litros combustible el estén que un combustible hace casi ahí dice eh 4.500 litros aproximadamente ya eh sistema hidráulico un sistema elérgico general ocupa el equipo ya único el HD10 que ocupa ciento mil mil trescientos cuarenta mil trescientos veinticinco litros y las ruedas motrices o las ruedas de tracción cada uno con 95 litros ya de lubricación ahí se encuentran la un poco las dimensiones el equipo de altura son 7,3 metros de largo son casi 15 metros y ahí como vean las dimensiones con cual con lo equipo que nosotros trabajamos ahí se muestra un poco la vista del equipo frontal trasero la parte derecha y la parte izquierda ya eh el equipo está construido ya como le estaba indicando anteriormente un motor diésel ya ahí tenemos el radiador el alternador principal y el soplador es para para refrigerar tanto el alternador el grupo de control y también los motores de tracción en la parte trasera ya en la parte eléctrica eh potenciado por un alternador principal va un panel rectificador que se encuentra dentro del gabinete de control adentro del gabinete de control también se encuentran los inversores que te invierten las corrientes de corriente trifásica a una corriente eh continua ya hasta lo moti y también la señal va hacia los motores de tracción y como le indicaba anteriormente tenemos un banco de retardo para para las bajadas de las de las rampas para tener frenado el equipo un frenado dinámico como se le puede llamar ya eh Comaxu Comaxu en mineralos pelambre tiene un contrato llamado LLP ya más las prorratas de los componentes que LLP lo que significa que Comaxu proporciona el personal y los repuestos necesarios para la ejecución del servicio de mantenimiento a la flota de camiones 930 con el costo todo el costo es relacionado al cliente ya y la prorrata ya el modelo de administración del riesgo es donde donde va el mayor porcentaje de las de las ganancias de las utilidades que saca Comaxu va referente a este tipo de 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 contrato de la prorrata de los componentes a que se llama la prorrata de los componentes lo vamos un poquito más hacia adelante pero como lo indica la flota la flota actual de los de los equipos nosotros tenemos camiones modernos son los 48 camiones 930 y 4 de la serie 4 ya lo están quedando los más antiguos los 8 camiones 930 y 3 tenemos una pala una pala PC de 5500 y este año se sumó una segunda pala por la mejor por la gestión de mantenimiento que se realizó en la primera y gracias a eso se compró otra pala y ya están trabajando en este caso tenemos 58 equipos en total COMAX en mineral operando según la prorata la prorata como le estaba indicando este es el negocio que tiene COMAX o con mineral operando entonces eso quiere decir que es el promedio el promedio de la vida del componente eso quiere decir que si un equipo si un componente trabaja si cumple sus su 120% de su hora de operación la minera paga el 120% del costo de la reparación ya esa es la ganancia nosotros tenemos que llegar hasta este punto hasta los 120% de disponibilidad de los equipos según según la la hora la hora de la hora de uso ya si a nosotros si el equipo o el componente los llega a un 50% a un 80% solamente la minera te va a pagar del costo de la reparación un 90% entonces nosotros como este es un contrato nuevo estamos trabajando trabajando para eso para qué y ahí un poco mi función como técnico especialista de hacer durar un poco esto de los componentes ya con respecto al mantenimiento según según el curso este se trabaja con una estrategia de mantenimiento ya que está basada en 8 partes que son las tácticas de mantenimiento que el número 1 que es la probactiva que es la que hacemos nosotros es la de mejoramiento que estamos los especialistas señores estamos bien involucrados las predictivas que nosotros trabajamos para ver las condiciones para darle mayor utilidad a los componentes la preventiva ya que cada 500 horas se le hace mantenimiento a los equipos y la correctividad que lamentablemente son las son las fallas que los presenten en terreno según la planificación esta es el área de planificación ya que la planificación realiza la mantención planificada los programas los backlogs y los cambios componentes sin la hora de operación y también programa la inspección al equipo en caso de que hayan algunas desviaciones abastecimiento de recursos eso lo da también administración programación de las tareas de la dotación todo eso todo eso lo hace planificación con respecto a los trabajos que tienen que hacer para programar con dos semanas de anticipación las mantenciones la ejecución de las tareas que la hace la parte de operaciones ya las programadas y las no programadas los registros de los realizados van todos el área de administración el área de planificación realiza el ingreso de todos los datos en un sistema de mantenimiento el RMQ al SAP y el ELAM el análisis de desviaciones que nosotros ahí trabajamos en conjunto con el departamento de confiabilidad que es el análisis de los KPI de los indicadores el análisis de RCA en el caso que tengamos muchas fallas reiterativas de los equipos y gestión de desviación y por último el mejoramiento continuo análisis de confiabilidad eso es un trabajo en conjunto con nosotros con nuestro departamento técnico la gestión de costos y optimización de procesos eso lo trabajamos junto con el departamento de confiabilidad también tenemos que tener conocimiento ya y por eso uno de los hincapié que me hizo estudiar esto del mantenimiento industrial es tener conocimiento ya que yo por mi parte tengo que estar trabajando junto con el cliente junto con operaciones con planificación así que por eso un poco darme un plus ya a todas mis decisiones y trabajo por hacer acá en Comaxo los planos aquí un poco lo que se trabaja también los indicadores de mantenibilidad y confiabilidad se habla de las disponibles de los equipos el MTBF el trabajamos también con lo planificado imprevisto trabajamos también con la deviación de mantenimiento el MTTR y el MTTF MTBF S que es la que es la falla después de un mantenimiento también trabajamos con ese punto y también lo analizamos y hacemos mejoras ya con respecto a mis funciones como técnico especialista senior en este caso en el área eléctrica es darle soporte a la subgerencia de operaciones darle soporte técnico a la subgerencia de planificación y soporte técnico a la prevención de riesgo ya entonces a la subgerencia de operaciones es mantener contante asesoría técnica a los jefes operativos de cada turno ya hacer la mano derecha de ello en caso de todas las decisiones técnicas en caso de alguna falla o algún recambio componente regular información técnica generar colaboraciones por alguna falla de alta complejidad que ahí nosotros tenemos que estar 100% nosotros realizar revisión y posterior liberación de informe nosotros realizamos el informe que nos entrega la parte de los especialistas de turno y después la liberación de nosotros con nuestra con nuestras descripciones técnicas mantener asesoría técnica a la jefe de mantención de transporte y carguido mantener constante comunicación directa que en este caso fábrica aquí al representante se le llama PSG aparte en inglés esa sigla y también la difusión de los parcer vinio que son nuevas aplicaciones de los equipos generados también por fábrica también tenemos que dar un conocimiento a la parte técnica y a toda la organización en sí a la gerencia de planificación nosotros tenemos que realizar la solicitar generación de backlog backlog son los trabajos programados para que no se hagan en imprevisto se programan ahora y HH ya los trabajos cuando quedan pendientes mantener comunicación con el taller reparador en el caso que tengamos que enviar algún componente que tuvimos dudas del por qué la falla ya remantiene toda su tecnología y va a ver la causa de por qué la falla y ahí tenemos el conocimiento nosotros y para hacer un levantamiento o algo o unas campañas o algo por el estilo mantener el soporte técnico del departamento con fiabilidad como le están indicando ahí en la estrategia de mantenimiento mantener el soporte técnico al monitoreo centralizado de Santiago Santiago tiene el monitoreo centralizado por medio de unos sistemas que se encuentran en el equipo también envían mejor envían trabajos que realizar y nosotros lo filtramos liderar la ejecución de backlog por campaña o actualización como le están indicando ahí según lo que lo indica Fábrica y la parte de prevención es actualizar y confeccionar el instructivo de trabajo nosotros lo actualicemos todos los años según alguna metodología herramientas nuevas que llegan a faena y velar por el correcto uso instructivo técnico y procedimientos hacemos capacitaciones y todo eso ya es un poco la función que yo mi granito de arena que nosotros yo con mi compañero que es la parte mecánica yo soy la parte eléctrica somos los encargados de hacer todo esto hacer cumplir todo lo que describe nuestro cargo ya aquí les muestro un poco el ciclo de vida de mi carrera en Comaxo Los Pelambres ya durante estos 13 años ya que cuando yo comencé como técnico mantenedor eléctrico ya con la escala más baja que en este caso era de segunda segunda más una letra y empezamos a avanzar empezamos a avanzar durante estos estos 13 años de carrera ya ustedes ahí ven un poco las condiciones climáticas grupos de emergencia estar considerado como grupo de emergencia quedarnos 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 pernostar más de los 7 días ya también tenemos convivencia con respecto a la navidad lo que hemos pasado navidad año nuevo 18 un poco convivencia también que se realiza ahí arriba ya igual se 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 entiende como una familia este esto esto de estar ahí en una segunda familia es lo que estar ahí en en faena trabajo a nocturno a nocturno de noche cuando me tocaba hacer turno de noche con los compañeros esta fue la última nevazón que tuvimos el año pasado en la atención tuvimos un grupo de emergencia y éramos los cuatro ya atención de la pala de la pala 9 ya la PC la PC de 5500 ahí con las condiciones extremas así se veía en esos momentos hay un poco el área de carguido aquí también tenemos que estar haciendo mantenciones correctivas en terreno en el hito ahí estamos estamos a paso ahí con Argentina una foto en el hito condiciones adversas camiones nuevos cuando están llegando hay una foto con mis compañeros ahí con el camioncito nuevo cuando llegó en su tiempo ya la minera ahí con su diversidad ya también están pintando de color de ese color ahí para colocarse en un camión para para que estén para que estemos ahí en coordinación ahí con la diversidad ya y por último ahí ahí son los logros ahí son los logros los premios que uno que una vez se recibe ya por el trabajo el desempeño la actitud que uno debe tener ahí en arriba no estar amargo no estar no estar con pensamiento negativo ya ahí están son los últimos ya son las fotos estas ya cuando ya estoy con el cargo de especialista senior ya y por último como les comentaba es la premiación que te valoren ahí adelante todo de tu granito de arena ahí en faena los pelambres ya hay unos videos del día a día que no que no que nosotros tenemos en faena igual les pido las disculpas correspondientes ya que van a salir unos audios medio medio erróneos ya así que pero estamos en faena aquí estamos en faena ya ahí para que vean un poquito si no se ve lo podemos agrandar de otra forma vale ok José ¿sabes qué? no se escucha el sonido a ver estoy viendo si si puedo no se escucha pero creo que de alguna manera habría que compartir el también el audio estoy tratando de buscar acá tienes allá también para ver si es que se puede compartir audio también no trabajo mucho con este zoom pero vamos a ver pero lo más importante profesor igual son los videos en mostrar el sí el día a día totalmente así que sigamos viendo así ya ahí nos va explicando lo voy explicando un poco ya un poco ya mejor ya ok entonces continuando aquí como se vean aquí tuvimos una falla de un equipo que fue con falla característica del motor diésel y nosotros tenemos una lanza de tiro que es hidráulica autónoma que en este caso se conecta ahí un equipo que va tirando y el otro que va uno que va asistiendo y el otro que va el malo en este caso según las condiciones climáticas se dan cuenta ahí que va patinando esos son los riesgos asociados que tenemos acá en faena un poco el traslado que va del punto donde quedó empana el equipo ahí se traslada directamente a taller para hacer un cambio de módulo y todo de motor y todo eso ya en el segundo video como muestra ahí voy a hacer un video bien corto que es como hacemos la parte de la previa previa se le llama un poco el mantenimiento previo a ver condiciones de articulaciones levante de tolva y todo por el estilo ahí se ve un poco el trabajo del técnico ahí para hacer mediciones de los cilindros ver las condiciones de los cilindros de levante el segundo el tercer video es con el ingreso del equipo se limpia la tolva se ingresa ya son videos cortitos y aquí no podemos tener muchas grabaciones en faena el cuarto video que muestra aquí abajo corresponde a un proceso de cambio de cambio módulo de potencia ya es la falla que presento aquí arriba ahora vemos el trabajo en sí de los técnicos ahí cuando hacemos cambio de módulo de potencia un video bien cortito pero también bien demostrativo ahí estamos en proceso de sacar el módulo de potencia que está compuesto por el radiador el motor diésel y el alternador principal todo justo ahí en el subchasis del motor ahí salió completamente estamos trabajando con un tonelaje del módulo alrededor de 20 toneladas con viento y todo eso con los colegas certificados para hacer izajes con el puente grúa y todo eso toda la medida de precaución acá no creo que sea no creo que sea favorable una tronadura pero como no tenemos el audio no tengo el audio no se va escuchar muy bien la tronadura pero acá tenemos un proceso de un proceso del cambio de motores de tracción ya en el último video también motor de tracción que pesa alrededor de 18 toneladas ya todo el proceso ahí de cambio de posición ya que tenemos una mesa de trabajo que traslada el que desmonta y monta el motor de tracción entonces aquí hay un proceso corto de cómo hacemos el intercambio de motores ahí se dejó el que salió y se está implementando el que está colocando todo el sistema de izaje en el motor el motor nuevo con su viento con su con su distancia correspondiente de los técnicos es un proceso ahí para el cambio de motor de tracción ya eh trabajé con una falla trabajé con una falla camión es lo que hacemos un poco más lo cotidiano lo cotidiano que nosotros hacemos como especialista de turno camión 51 en este caso ya lo falló bajando por la rampa bajando por la rampa oeste con los nombres que tiene en la minera bajando por la rampa oeste presentó falla de advertencia de propulsión el camión ya cargado los técnicos que llegaron al equipo lo cual se encontraron con una falla catastrófica ahí como muestra se reventaron unos unos condensadores ya que van el sistema de retardo de los blowers de los unos sopladores ya ya directamente esa falla ya pasa directamente a nosotros como técnico especialista para por qué porque vamos tenemos que analizar el por qué la causa raíz del por qué falló y por qué generó tanto daño en la falla ahí está un poco lo que falló en su plenitud tenemos tenemos en este caso los mediadores de voltaje los los condensadores que reventaron tenemos otros componentes más el cableado de control también tuvieron daño en ese en ese en ese instante se solicitó como especialista se solicitó a realizar el cambio de todos estos componentes ya los componentes que se dañaron los cables también la reparación y empezamos a analizar la falla comenzamos a analizar la falla y aquí nosotros tenemos el soplador ya que que elimina la temperatura que se genera en las parrillas ya por medio del del soplado o del viento de un flujo de aire para para bajar la temperatura de la de las parrillas entonces como no sé no sé escuchar pero sí quiero que tomen atención un poco de una de una de luz que va a aparecer ahí en el en el video ahí apareció una luz de luz entonces le quiero decir que ese 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 soplador se encontraba con falla la falla fue el rotor de este soplador se encontraba con un cortocircuito interno y quien produjo ese cortocircuito interno ya es donde se van conectados donde van conectados estos 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 sopladores y ahí se detecta que esa resistencia que regula la corriente hacia esos sopladores se encontraba corta y por qué se encontraba corta porque donde van montadas estas resistencias se encontraba fractura la vibración generó la vibración ahí en esa parrilla con esa resistencia generó que se cortara la resistencia se aumentara la corriente en forma instantánea fallara fallara el bloque por una corriente que excede el límite de el límite de estos motores y genera y dañando tanto el bloque como los componentes asociados al sistema de retardo ahí empezamos a hacer un análisis de la falla o el trabajo que nosotros realizamos como especialistas en ellos y por último se genera un reporte se genera un reporte técnico que va dirigido a la minera de los pelambres ¿por qué? porque superando las 24 horas ya de detención del equipo se envía un reporte para tengan en conocimiento el por qué el por qué falló y cuáles son las causas las causas raíces de qué fallan y ahí nosotros realizamos el reporte las observaciones previas cuáles son los trabajos que se realizaron el análisis el análisis de los 5 por qué hicimos un análisis de los 5 por qué para ver la causa raíz la descripción de los de los recursos utilizados la descarga de datos de los equipos los componentes que utilizamos en el caso que tenga los ACL o el tiempo promedio de hora de hora de operación de los componentes si están dentro de las horas también nosotros lo anotamos no se ve el reporte no se ve el reporte parece no se ve el reporte no debes tenerlo en la pantalla subsiguiente trata de de si puedes volver a compartir y y elige ahí donde sale el reporte ok perdón perdón ahora sí ahí se ve ya ese es el reporte como lo estaba indicando entonces volvemos al principio este es el reporte que nosotros generamos ¿por qué? porque superamos superamos para la minera en este caso para la minera superamos las 24 horas entonces ellos le piden un reporte técnico del por qué falló el equipo indica el inicio el inicio y cuando terminó toda la intervención en el equipo ya la hora el día que se emitió este reporte las observaciones los trabajos a realizar el análisis de los 5 por qué que se trabajamos mucho nosotros para determinar la causa raíz de la falla si en el caso que solicitamos a Reman realizar una reparación bien específica también se le coloca ahí cuáles son nuestras inquietudes con respecto al componente y también esto un poco el desarrollo que nosotros para terminar el ciclo de trabajo durante una falla los nombres de los técnicos el especialista de turno y el que habla ahí como especialista dándole el victor bueno a toda esta a toda esta reparación del del equipo ¿ya? ¿se salió profe? ¿no? sí ya ¿se ven hoy? ahí volvimos volvimos ahí ya entonces por último por último uno de los uno de los tips para para estar acá para estar en faena unos son como como salen ahí tener perseverancia a lo que uno quiere paciencia porque no todo va a llegar de un día para otro ¿ya? yo para tener este este cargo tuve que estar seis años estar como especialista de turno a veces aburre la monotonía pero hay que tener paciencia ¿ya? cultura de seguridad todo lo que nosotros aprendimos acá en en la universidad con respecto a la seguridad y también en minera también son muy estrictos con respecto a la seguridad pero también nosotros como como ser humano tenemos que saber dónde está el peligro qué me puede pasar cuáles son los riesgos asociados ¿ya? no hay un poco más allá porque aquí nadie no es valiente aquí nadie no es superhéroe nosotros no somos personas y tenemos que tener una una cultura de seguridad si son jefatura nunca responsabilice al grupo de trabajo en caso de algunos indicadores que están malos ustedes son los filtros ustedes van a ser los filtros ¿ya? el trabajo en equipo el trabajo en equipo también es súper importante no trabajen solo trabajen en equipo no sean mediocre no sean mezquinos con respecto a las decisiones o con respecto a metodología de trabajo tener llegada con la gente lo súper importante tener la la actitud con la gente lo súper importante proponerse meten si usted como como lo hice yo como experiencia yo entré con el último cargo técnico técnico de mantenimiento me me costó 10 años hasta llegar al tope ya de la parte técnica de mantenimiento que ahora en este caso estoy yo hace un año y medio ya trabajando en este puesto pero llegué a mi meta me propuse la meta ¿ya? y por último es el valor de las personas que es la fórmula de la felicidad no sé si si la han escuchado alguna vez el valor de las personas es es la sumatoria del conocimiento ¿ya? con las habilidades el conocimiento lo tenemos lo estamos llevando ahora estudiando ¿ya? las habilidades se van con respecto a los tiempos de trabajo van van teniendo mayor habilidad ¿ya? pero si tu actitud es negativa todo eso lo que tú sabes va a valer cero o sea que tu actitud es como decirte no ahí nomás va a ser ahí nomás pero si tu actitud es buena va va vaya vaya a superar o vaya a multiplicar tus conocimientos y vaya a multiplicar tus habilidades esto es muy importante esto me lo enseñaron y eso gracias a Dios me ha me ha favorecido ¿ya? me ha favorecido como persona se se duplica acá como familia ya que tengo un turno siete por siete turno siete por siete tengo dos familias tengo mi familia acá en Santiago y mi familia allá en en la pega y en la actitud siempre una actitud positiva independiente que no sepas pero tu actitud es lo más importante ¿ya? vamos a ver un videito para terminar profesor con respecto a este este punto de la o la está indicando ahí vaya a necesitar audio no sé si se va a escuchar no no se escucha no probablemente no se va a escuchar ya no importa entonces ¿tienen la posibilidad de enviármelo? ¿se lo envío? sí vale se lo envío ya sí pero sería después usted más adelante ahí se lo puede se puede mostrar el video bueno ya entonces para terminar gracias por su atención gracias por escuchar este humilde servidor y éxito en la vida laboral cuando hayan terminado su carrera ¿ya? eso es mi presentación profesor Carlos don José un aplauso por parte de a todos nos llamó mucho la atención le voy a dar la palabra a cada estudiante que creo que va a valorar todo lo que presentó el día de hoy desde desde comentarnos de la parte del ámbito personal hasta el ámbito técnico que que están siempre unidos para poder resistir todo esto embate en donde estás trabajar en la minería y yo le he dicho a los muchachos es muy diferente que estar trabajando en una empresa en una industria que está en la misma comuna o en la misma ciudad que sabes que vas a llegar todos los días a la casa que tu horario sabes que toman la micro llegas ahí es muy diferente así que agradezco todo todo tu presentación tus palabras y posteriormente ahí al a las preguntas volvemos a me voy a sumar también algunas preguntas de que van a ser los muchachos ¿ya? ok muchachos ¿quién quiere iniciar con la ronda de consulta y y ya que comprometimos a don José preguntas de todo ámbito obviamente dentro de de un ámbito de respeto ¿ya? eh pero pregunten desde lo que estudió si le sirvió todo todo así que eh don José a ver si quieren levantan la mano y así les voy dando la palabra mejor ¿eh? la parte técnica lo que fuese don Diego Sánchez don Diego va a ser la va a dar el inicio a las consultas hola profe hola 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 Diego eh yo tenía una como una duda igual eh a mí me gusta todo el tema de los camiones y todo y esa ese fallo que usted mostró eh quería saber como no sé si es de la culpa de la persona que haya ocurrido ese fallo si hubo un mal proceso que hicieron pasar a eso si una mala mantención o no haberse dado cuenta en ese fallo si es muy perjudico si te perjudica mucho a ti eso no esto es esto asunto de de alguna falla nunca se va nunca va determinado a las personas ¿ya? si un puede ser que sea del proceso ¿ya? por el asunto de una mala manipulación o mucha manipulación que tiene el sistema ya que si yo le mostraba ahí ese ese resistor ¿por qué se está quebrando? ¿por qué? o ¿por qué se fracturó ahí en ese punto? es porque tiene van conectados donde van conectados la alimentación de esos de esos sopladores entonces si nosotros hacemos cambio programado eh realizamos cambio de de resistores también programados entonces la mucha manipulación también los los conlleva a tener que se fracturen o se debiliten la la esto 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 aislador ¿ya? pero nunca nosotros vamos a ir a un análisis ya sé que eh este el técnico tanto fue el culpable no no vamos a ir vamos a siempre los vamos a mejorar el asunto el proceso hay y otra duda era ¿cuánta cuánta hora llevaba esa máquina funcionando? se está también en eso ¿cierto? si pues se se registran las horas de operación de cada componente cada componente tiene su hora de operación se registra de la resistencia también tiene su hora de operación entonces vamos vamos evaluando ahí ¿qué fue qué fue primero? si fueron el cambio el cambio de la resistencia o fue el o fue el cambio del del blower que que generó que generó el el problema ya y ya eso era muchas gracias 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 don Diego ¿alguna otra consulta muchachos? eh yo eh don álvaro rojas eh como usted mismo había dicho profesor quería saber primero qué había estudiado el caballero José Aravedo y después le voy a hacer la pregunta ¿yo lo que había estudiado? sí sí ah ya no yo estudié mantenimiento aeronáutico eso lo estudié en el campo de Vitacura en Vitacura sí en la Academia de Ciencia de Aeronáutica que comenzó en esos años ¿por qué metía la minería? esa es como la referente de la pregunta es por un producto que es la misma malla la misma malla curricular porque tú ves eh eh parte hidráulica electrónica eléctrico de potencia propulsión entonces es lo mismo que tú estás viendo ahora en los camiones propulsión hidráulica eléctrico de potencia entonces es la misma malla entonces se compatibilizan los dos y lo otro es que uno como cuando recién empieza a trabajar o cuando uno sale de una carrera yo o sea por mi parte yo siento que tengo como miedo al no saber cosas como llegar a un trabajo y no saber eh cuando usted llegó y se le presentó alguna problemática que usted desconocía eh ¿cómo lo afrontó? porque me imagino que le debe haber pasado chivo pasa 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 hasta no saberse los números de las llaves eso simplemente eso es no saberse el número de las llaves está en el momento pero si desde el conocimiento técnico que va llegas en cero cuando comencé a ser técnico pero ahí como le decía uno de los puntos es la perseverancia e irse cuando si tú estás por turno e irse a descansar siempre con una duda siempre con una duda siempre si te quedó duda en algún trabajo que realizaste eh solicitar solicitar la ayuda con respecto a información eh juntarse en juntarse nosotros en su tiempo cuando ingresamos que ingresó un 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 grupo no mayor de más de 50 personas que ingresamos ya que la minería se había eh había había sido el boom en el 2007 ya entonces ahí como como chiporritos como le voy a decir como los más nuevecitos los empezamos a juntar y empezamos a trabajar empezamos a trabajar y y eso y eso te da y te da valor te da valor personal y máxima técnica para que después te vean como personas el valor de las personas ahí tú vas demostrando el valor de las personas muchas gracias 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 José gracias don Álvaro por su pregunta don Alan Contreras eh hola profe yo quería preguntar porque a uno en la universidad lo llenan de fórmulas de normas y uno realmente nos aprende la mayoría de las cosas y mi pregunta era ¿cuánto de lo que uno aprende en la universidad de ese estilo se aplica realmente en el trabajo en lo real por ti sí pues que depende de lo que tú estás trabajando tienes que compatibilizarlo con lo que estás estudiando a qué me refiero yo yo estudié esto de ingeniería mantenimiento ya que por mi cargo yo tengo que estar en comunicación con el cliente ¿ya? eso me quiere decir que yo tengo que saber los indicadores tengo que saber gestión de mantenimiento como gestión de personal que eso todo me lo enseña la universidad en este caso me lo enseña toda la universidad si te diste cuenta todos los indicadores la estrategia de mantenimiento todo te lo están enseñando en una clase no me acuerdo la clase profesor gestión de mantenimiento gestión de mantenimiento yo gracias a eso también hice mi trabajo de título con respecto a la gestión de mantenimiento que no tuve que ir a sacar ninguno por otro lado ¿ya? entonces como te decía esto del asunto de la confiabilidad que estamos de la mano con el departamento de confiabilidad también te sirve esto la fórmula el asunto esto del de bodega toda gestión de mantenimiento y por eso me metí a estudiar esto de gestión de mantenimiento por un asunto de mi cargo ¿ya? por eso ya bro gracias por la respuesta don benjamín buenas tardes quería hacer una consulta ¿qué tan difícil es acostumbrarse al área laboral? ¿qué tanto la transición entre universidad y área de trabajo? la transición ¿es cuando tú estudias y trabajas? ¿esa es la pregunta? no o sea cuando uno recién sale de la universidad es como esa transición de ser estudiante y después de ser trabajador y más encima ser trabajador minero esa es como la pregunta en el área exactamente no pues ahí depende todo del esfuerzo que le pongas tú va a ser todo diferente yo yo cuando me contrataron a Comaxu yo primera vez que salía de mi casa mamón vivía con mis viejos y irte en ese instante me tuve que ir a Vallenar a hacer un curso de por un mes y primera vez que salía de la casa entonces es todo nuevo es todo nuevo que tú para ti vaya a empezar un tu voy a empezar un nuevo trabajo va a ser todo nuevo pero eso no te limite a conocer más allá eso cada uno sabe cómo le prepara el futuro ahí pero no hay muchas respuestas eso depende de cada uno yo ahí José una consulta también aprovechando esta pregunta yo hace como ya unos 10 11 años estuve viajando constantemente a los pelambres y una vez me encontré con una situación en donde un alumno practicante estuvo 3 días y no soportó y lo tuvieron que bajar porque estaba quebrado en llanto como de un momento a otro le digo pasa mucho eso cómo lo controlan hay hay procesos previos de psicológicos que te dicen si alguien va a poder aguantar o no cuando nosotros encontramos una persona así ya nosotros los que somos tenemos mayor experiencia tratamos de cobijarlo tratamos de cobijarlo tratamos de conversarle con respecto a lo que se le espera hay gente que no aguanta estar unos 2 3 días y tienen que bajar puede ser que sean problemas de salud o puede ser que sean problemas emocionales pero cuando el viejo quiere estar el como nuevo quiere estar ahí arriba nosotros por lo menos nosotros hacemos una reunión tratamos de conversar con este muchacho y verle la otra cara también la cara laboral que esto lo está haciendo por un caso que tenga una familia ya que lo está haciendo para tener su propia luca para generar su propia luca que esto y aquí no que hayan en faena es bien es bien segura en ese sentido la parte de seguridad es muy es muy segura la la minera aquí no le va a pasar nada si no hace cosas extrañas no le va a pasar nada si está dentro del dentro del régimen de seguridad así que no es solamente conversación conversación con el muchacho cuando llega cuando llega faena muchacho ¿alguna otra consulta? ¿profe? sí don haría o sea el profesor jose usted siempre ha trabajado en en comatsu sí sí yo salí de la universidad y entré a comatsu directamente entonces mi primera mi primer trabajo y ya llevo 13 años en la primera pega ¿y cómo consiguió ese trabajo profe? igual es lejos o sea de Santiago al norte se consiguió por en ese caso la universidad tenía convenio con comaxo y comaxo empezó a reclutar y me decía que fue el boom como te decía en el 2007 fue el boom de la minería entonces empezaron a recibir harta gente entonces ahí tuvimos un grupo un grupo de la universidad que entramos ahí al lote y entramos ahí a comaxo para faena de los pelambres ah ok sí las universidades también tienen convenio ahí con empresas grandes ¿sí? ahí antes de darle la palabra Benjamín aprovechando la pregunta también de Daniel es bien comaxo como que se da mucho que un trabajador como típica empresa japonesa un trabajador que inicia ahí está casi toda su vida obviamente igual hay una alta rotación pero alguien que se estabiliza como hay un crecimiento tal como decía José él partió con un escalafón X y ahora está casi en lo más alto y obviamente hay también cada salto de peldaño eso corresponde también a un tema un delta económico y un delta profesional ¿cierto José? correcto totalmente totalmente hay más o menos la cantidad de trabajadores que llevan toda su vida son altos ahí tengo compañeros que llevan alrededor de 20 20 años 30 años últimos que lo premiaron por 30 años de servicio como decía usted es una empresa que no tiene mucha rotación de personal pero si no te va a echar algún motivo no te va a echar nada no que haya mucha mucha gente que se vaya o que lo echen el pensamiento japonés no es de echar mucho a la gente pero si se ha visto pero en muy pocos casos que han tenido que desvincular gente por el asunto de esto por el asunto de la pandemia pero son cosas anexas o que le pide la misma minera que le pide que tenga que desvincular gente pero como Axel en sí no 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 es hecho así por así te puedes mandar los condores más grandes pero aún así como pasa en todos lados pero sí como consejo a los muchachos que si se mandan un condoro informarlo porque el ocultarlo prácticamente está penado es que si tú vas de frente con las cosas si tú te mandaste un embarrado tú tienes que decirlo porque después todo en la vida todo se va a saber y ese ahí es el problema si tú omites algo al fin y al cabo van a ver la causa raíz y ahí va a ser netamente va a ser perjudicado uno mismo la misma persona que omite o que o que o que se manda un condor y no avisa don Benjamín tiene otra consulta es sobre el periodo de postulación o cómo ingresar a postular a Comatsu por dónde lo hizo para postular a la minera o si hizo la capacitación de Comatsu creo que son de cuatro años en Comatsu en Santiago yo entré como te decía por un convenio que tenía la universidad con Comatsu y ahí Comatsu solicitó gente de la universidad fue un buen grupo de estudiantes a postular y la mayoría quedamos ahora para ingresar a Comatsu por el área técnica por el área técnica Comatsu generó o confeccionó un centro de capacitación que es el CFK ya que ellos mismos pescan viejitos o caberitos de liceos industriales y los forman ellos eso dura cuatro años y entran con una escala bien buena ya bien buena entran a Comatsu y ahí se desarrollan y se desarrollan para todos los equipos no solamente en un solo equipo y se lo pueden distribuir en todo Chile donde esté Comatsu y lo pueden destinar pero para lo que están estudiando ustedes también hay 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 vacantes hay harto y aparte muchachos la la universidad aparte de estos convenios que que desarrolla se generan jornadas de inserción laboral en su tiempo eran obviamente se hacían en la sede y donde participaban alguna empresa casi siempre creo que siempre estuvo Comatsu y se entregaban ahí los currículum y se generaba este llamado tanto para prácticas trabajos de títulos memoria y obviamente trabajo claro claro si siempre la empresa siempre va con convenio con la universidad porque saben que la capacitación saben que los estudios de ahí son también desarrollados con respecto a a lo que necesita la la empresa don Benjamín otra consulta si yo quiero hacer como mi trabajo título con Comatsu habría posibilidades de ser aceptado en estas fechas son fechas no son hay que ver hay que ver la página en la página te va indicando la fecha que donde tú puedas postular depende a lo que tú quieras hacer prácticas o hacer tu memoria hacer eso pero son fechas que están predeterminadas en la página de Comatsu por ejemplo los alumnos de ingeniería yo creo que ya pasado este semestre podrían empezar a revisar eso porque así el próximo año 2022 podrían tener ya un tema ahí porque Comatsu presenta temas para abordar ¿Alguna otra consulta muchachos? para José ¿Tú conoces más o menos la temperatura que llegan las parrillas disipadoras? 320 grados ya 320 tenía tenía esa duda porque había leído en algún momento 250 y quería preguntarle a alguien 250 son un grupo de parrillas y llegan hasta 364 llegan las otras que son las que se conectan directamente perfecto perfecto y por último por parte mía para que les comente a los muchachos ¿qué es lo que se monitorea de los equipos de Santiago? porque me imagino que todavía siguen trabajando con ese sistema el VHMS cada vez va tomando mayor se va metiendo más en los equipos el VHMS que el sistema monitoreado en tiempo real del vehículo entonces te va monitoreando todo el vehículo en sí entonces centralizado como este el VHMS envía todos los datos por medio de vía satélite llega un centralizado en este caso llega a Santiago y ellos van monitoreando según los códigos te va diciendo dice que está generando muchos códigos y se hace automáticamente automáticamente se genera un macro para hacer revisión de ese código no tiene que pasar por final entonces ellos te van te van diciendo lo mismo y ahora hay un sistema también monitoreado por GPS que el que el Michael así se llama que va en tiempo real te va monitoreando de ese que te presentó falla tal falla en tal posición entonces también un sistema más preventivo predictivo excelente se van actualizando y con Maxu no recuerdo muy bien pero en su tiempo parece trabajar con el IPSE ahora trabaja con SAP trabaja con SAP trabaja con SAP y trabaja con RMQ desde que llegaste con SAP sí pero con RMQ no cuando llegué estaba con el IPSE sí por eso yo lo recordaba con el IPSE ahora ahora está con RMQ que es el gestión de mantenimiento ahí ingresa ahí todos los datos y el SAP lo trabajan para hacer todos los repuestos perfecto y muchachos alguna otra duda justamente alguien ayer no el día martes me habló y me preguntaba si era era algo parecido a Kaizen o algo así y y con Maxu esa filosofía está en el pie de la letra ¿cierto José? se trabaja se trabaja mucho con la filosofía Kaizen Gemma la 5S el Comaxu el Comaxu el Comaxu se trabaja mucho con el Comaxu que es la filosofía Comaxu que trabaja con la 5S trabaja hay una ahí va todo dentro de un montón de y que se le llama Comaxu bueno y ahí ustedes a ustedes le hacen capacitación de eso constantemente todos los años todos los años los capacitan con respecto siempre a las 5S nosotros tenemos auditoría de 5S bueno ya todos los años hay auditoría con respecto a la limpieza el ordenamiento ya nosotros tenemos el tanto el orden que nosotros ya llevamos una cultura que el computador ya está marcado su posición del computador está marcado posición del nuevo entonces eso va a ese nivel estamos trabajando ya en faena que buena y la primera faena certificada con 5S como somos la primera faena que certifica con la 5S que buena y antes darle la palabra a Mario una consulta siguen allá unos containers de USM Comaxu que como hace 10 años trabajan en ese proyecto y lo llevaron para diferentes lados y siempre ando preguntando oye alguien ha visto esos containers se usan siguen capacitando ahí o no yo lo ocupo yo con mi compañero lo ocupamos porque ahí es un sector donde podemos estar tranquilos con los muchachos cuando ya tiene pizarra cuando ya tiene un sistema para de dirección se trabaja con unos paneles eléctricos entonces eso por lo menos yo le doy uso ah que buena porque desarrollamos varios desarrollamos uno de eléctrico uno de hidráulico hay un sistema de engrase y está el sistema de dirección y la parte eléctrica se hizo se hizo unos paneles eléctricos donde tenemos que conectar y ver como el asunto de la partida o como trabajan los relés y todo eso cuando nosotros también ¿por qué lo ocupo yo? porque es algo de mi cargo también porque tengo que estar en tratar de enseñarle a los muchachos capacitar a los a los que están llegando sí ah bueno eh don Mario usted tiene una consulta respecto al informe que lo mostró ya no sé si abre el idioma que salió algunos propuestos que estaban reutilizados es una práctica común o excepcional que se se sí 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 correcto correcto ahí se hace esa esa práctica ya que y pasa en todas en todas faenas pasa en todas empresas lo vaya a deshuesar a los demás de vestir un santo para vestir otro pasa en todo yo como dije antes antes de ingresar como hace yo trabajaba en la chile nosotros en la chile yo trabajaba la parte de los motores en la mantenimiento de los motores de LAN y también llegaba un motor y se vestía ese motor para colocárselo al otro motor que tiene que salir pasa lo mismo entonces si nosotros hacemos eso la reutilización de los componentes pero siempre cuando dejamos amarrado con con el departamento de con planificación que tiene el viejito que tiene que ver con los repuestos hay que traer los repuestos lo más urgente posible para hacer la reposición eso sí eso es lo que hacemos nosotros hacemos el cambio del repuesto reutilizado de un camión a otro pero con con la garantía de que cuando lleguen los repuestos se vuelvan a se instalen los repuestos nuevos al equipo y gracias a eso llegamos con una flota bien antigua que ya hayan por lo menos tienen un promedio de 60.000 horas ya casi 10 años y tenemos tenemos una disponibilidad física estamos trabajando en un 86 un 87% de ese equipo a la edad que tiene que ya están por por jubilarse ya están dando disponibilidad gracias a eso la mantención el mantenimiento finalmente porque el el tema de utilizar los componentes que ya habían tenido algún uso es porque una hora de detención de un equipo más menos por ejemplo de un camión con Maxu ¿cuántos corresponden en dólares? si el Luca el Luca lo que estaba indicando ahí los muchos son como tres palitos una vuelta de un camión tres palos la vuelta la vuelta y esa vuelta la hacen en unos 40 minutos media hora media hora hace hora ya una vuelta de carga con un promedio de 300 toneladas ya y hoy si llega mineral si ese camión deja de funcionar son como tres palos cuatro palos a la hora hay que hay que sacarlo adelante nomás después lo arreglamos después lo arreglamos mejor sí sí correcto y eso es como lo que te preguntaba adelante si lo que te enseñan es válido porque de repente en la universidad muchos profesores te tratan de enseñar que no esto se tiene que hacer de esta manera todo bien todo perfecto todo en un mundo mucha fece real perfecto en la vida profesor sí exactamente ya en terreno tenés que darle nomás y sacarlo adelante porque no en terreno tú tienes que ir a de los videos claro el contrato de nosotros se basa con respecto a la disponibilidad contractual y la disponibilidad física es como un negocio que tienen con el plan ¿ya? y de la la disponibilidad contractual nosotros trabajamos alrededor del 86% de disponibilidad contractual y con Pelambre trabajamos con un 85% pero ahora como les decía ya hayamos una data más de los 10 años de los equipos más de la mitad de los equipos con 10 años de servicio y todavía están dando un 86 un 87% de disponibilidad y eso todo depende de la mantenibilidad y de la configurabilidad que nosotros generamos con esto de la estrategia de mantenimiento y eso es lo que ustedes como en el curso como la como la carrera lo indica la gestión de mantenimiento aquí acá los muchachos tienen ahora más temáticas de del área de mantenimiento tienen una asignatura que se llama gestión de activos tienen una asignatura pues confiabilidad 1 confiabilidad 2 pero en esta asignatura que están viendo conmigo quiero incorporar un poquito de esta gestión de mantenimiento que es la operación es la operatividad es lo que tú ves es lo que tú ves acá arriba eso es lo que no es para tirarle muchas flores profesor pero es que eso es lo que se ve acá lo que pasó usted en la gestión de mantenimiento en el ramo es lo que se ve acá tireme no más flores para que los chiquillos se vayan conociendo no que no lo conozcan en las pruebas no no le hago resistencia ni esa asignatura ya más de gestión más de mantenimiento más bonito ahora está más tranquilo sí no no pero como le decía eso eso es lo que sirvió mucho acá sirve mucho y para ver estrategias nuevas para demostrar estrategias nuevas excelente excelente ya muchachos ¿alguna otra consulta? antes de dejar en libertad a don José algo que hayan quedado con alguna duda a muchas de las de los indicadores que mostró José los vamos a estar hablando y viendo en próximas sesiones probablemente si van a hablar de confiabilidad disponibilidad como les comenté eso lo vamos a tocar durante el semestre el MTTR el MTBF que lo manejan bastante bien ahí en Comaxu los paretos los jackknives que utilizan también así que creo que no hay más consultas por parte de los alumnos don José y creo que me suma las palabras de todos aquí los que están los que asistieron en el día de hoy en agradecerle su tiempo no solamente el tiempo que se dio para esta presentación sino que el tiempo previo en preparar la PPT así que por mi parte muy agradecido buscaremos ahí una instancia en algún momento cuando volvamos ya a la tranquilidad y a la normalidad para gestionar una invitación por parte del departamento a que vuelva a su casa a estudiar y tenerle algún regalito algún obsequio ok se agradece se agradece por la invitación profesor estamos al servicio de ustedes si quieren si quieren otra charla o si quieren otro conversar con otras personas de otra área ahí podemos hacer los contactos ya pues muy agradecido don José que estén bien éxito muchachos y sigamos con los estudios vale que estén bien un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias